Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar una vez más a través de este video. Hoy quiero contestar la pregunta de un amigo, de mi amigo Black, Black Jesús. Me dice, Juan Carlos, tengo en mente tener un negocio de venta de pulseras y quiero, pues, saber, bueno, las quiere vender en escuelas, quiere vender al por mayor y ¿qué me recomiendas? Bueno, las pulseras son de estas, así. Hay diferentes tipos, diferentes tamaños, diseños también se podría decir. A ver, no sé, bueno, para empezar, no sé la situación en la que tú tengas. De pronto, si tienes experiencia, si ya tienes, si tú las fabricas o piensas comprar o vender. Muy aparte de todo eso, lo que yo te sugiero es que siempre tú te pongas a analizar un poquito, a conocer el mercado, significa en la escuela. Por ejemplo, esto es importante saber a quién, o sea, es ese nicho de mercado, se le conoce a eso, encontrar tu mercado meta o encontrar el grupo de personas al que tú te quieres enfocar. No significa que no vas a vender a más personas, pero sí hay un grupo en el cual tú te enfocas, un grupo de personas con ciertas características. Si hablamos, por lo visto tú estás en una escuela, por ejemplo, son niños. ¿Qué edades tienen? Para hombre y para mujer. Es importante tener estos datos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso tú vas a comprar o vas a fabricar. Si ves, por ejemplo, que es una escuela de mujeres, no vas a ofrecer manillas de hombre. Si es una escuela mixta, por ejemplo, entonces sí puedes hacerlo. Por eso es muy importante conocer el mercado antes de vender o sacar un producto. Esa es como una pauta que tú tienes que considerar. La otra es que sí es una, me parece una gran idea, que tú tengas, pues, que vendas al por mayor a otras personas para que puedan vender en las escuelas. Adicional a todo esto, como venta yo te recomiendo las redes sociales que puedes crear tu fanpage. Subir fotos, tómale fotos a tus productos, úsalas, ponte en la mano o píles a otras personas. Tómalas fotos y sube a tu Facebook para que vendas a través de Facebook. Yo creo que este producto se vendería muy bien en las redes sociales, por ejemplo, en Marketplace. En Facebook, la ventaja de tener en Facebook es que es como un catálogo. Si alguien te dice, ¿dónde puedo ver más diseños? Le pasas el link o dile, mira, me encuentras así en Facebook. Entonces va a ver todas las fotos que tú tienes. Va a conocer de tu trabajo. Va a conocer, puedes hacer diferentes diseños. Sugiero también, como en la parte de producción, si vas a comprar, compra diferentes estilos. Si vas a producir, produce diferentes muestras. Es siempre importante eso, que hagas un sondeo. Y no necesitas invertir en todo. Por ejemplo, si hablamos que hay una cantidad de 20 diseños, pues, puedes tener uno de cada uno y sondear. De los más conocidos o que tú piensas que tienen más acogida, compras un poquito más y los otros tienes muestras. Esto te sirve para tener una idea de, de pronto ven y dices, ah, no, qué bonito. Y ya tienes una idea antes de coger e invertir todo tu capital o de producir en gran cantidad. Si tú eres productor, no produzcas grandes cantidades. Produce muestras y tengo una idea, una perspectiva de lo que los clientes, tus futuros clientes piensan de tu producto. Yo le veo que es muy importante también tener diseños, con los diseños. Recuerda que no es lo mismo, por ejemplo, alguien de 15 años que alguien de 30 años. A mí me gusta esto. Pero, pues, dependiendo, por ejemplo, los colores, el material, entonces todo eso va a variar. En algunos casos se utiliza, por ejemplo, esto de, dependiendo del equipo de fútbol, del que uno se apoya. Entonces, todo eso varía mucho. Pero yo, yo sugiero y creo que es una buena idea que tú tengas y lo hagas como tú me comentas, que quieres vender a otras personas para que distribuyan. Mi sugerencia es que vendas o promociones a través de las redes sociales. Y obviamente, pues, calcular, tienes que tener pilas con esto, calcular costos, calcular precio de venta al público para saber cuánto vas a ganar. Es muy importante, siempre tengan presente eso, costos, costos. Muchos de los emprendedores, cuando empezamos desde cero, nos olvidamos. A veces ganamos poco o ganamos mucho y no vendemos por esa razón. Tienes que tu precio estar siempre a la par con el mercado. Es lo mejor lo que se puede hacer. Y para eso tienes que saber cuánto produces, los costos de tener tu producto. Si no sabes cómo hacer, yo tengo ya videos donde explico, incluso tengo formatos en Excel con fórmulas para que tú puedas calcular el precio de venta al público de tu producto. Así que les dejo el link. O escríbeme, bueno, para etiquetarte el video, por aquí les voy a dejar una etiqueta del video. Entonces, mi amigo, pues, a darle con todo, sin miedo al éxito. Recuerda, si tienen preguntas, dudas, inquietudes sobre los videos o temas que yo manejo, déjame un comentario, suscríbete a mi canal, por aquí activa la campanita, elige la opción Todos para que siempre YouTube te recuerde los videos que subo. En Facebook estoy como Juan Carlos Ordoñez Moncayo. También estoy en otras redes sociales donde subo contenido todos los días. Por ejemplo, TikTok, contenido de emprendimiento, de ventas, de negocios y de desarrollo personal. Les envío un fuerte abrazo y deseo que tengan un fantástico día. Chau, chau, emprendedores. Y recuerda, sin miedo al éxito, con todo.